Compañero periodista, buenos días y bienvenido, Ricardo. Buenos días, muchas gracias, qué alegría estar aquí. La verdad que sí, para nosotros también, porque puedo compartir con todos los oyentes que Ricardo, que siempre está la última en cuanto a tecnología, nuevos proyectos. La semana pasada nos estaba esperando a la salida del programa con un coche eléctrico enorme, de cinco plazas, vamos, un coche normal, digo estas cosas porque yo te había visto en el coche eléctrico chiquitín y la verdad me imaginaba que eran esos coches pequeñitos y entonces cuando vi un coche normal y claro, me dice, toma la llave que vas a conducir tú, como yo, a mí eso me da mucho respeto, ¿no?, el coger el coche de alguien. Es la primera berlina 100% eléctrica de cinco plazas que podemos comprar ya en los concesionarios de Renault en España y es efectivamente 100% eléctrico y yo estaba empeñado en que lo probaras para que vieras la sensación, que es diferente, es raro, es difícil de conducir. Bueno, hasta tal punto que claro, me da la llave, bueno, es un coche automático, yo estoy acostumbrada a conducir coches automáticos, pues me decía Ricardo, ya, pero sal ya, digo, no, si es que no se arranca. Dice, no, si ya está arrancado. O sea, el concepto de arrancado que tengo yo, ya estaba arrancado, es que no hace absolutamente ningún ruido, ningún sonido. El respeto a la naturaleza, al medio ambiente y a los demás empieza desde el principio porque efectivamente no molesta, no hay contaminación, no provoca. Y yo pensaba que no caminaba, como no sonaba, no caminaba, y sí que caminaba, y cómo caminaba además, que había que irlo frenando. Es muy suave, es muy progresivo, pero si quieres a la vez respuesta la tienes, ¿verdad? Era increíble. Y luego cuando paramos, bueno, pues que había un poquito de atasco, cosa rara en Madrid, me dicen, en este momento no está consumiendo, no está gastando el coche. Claro, además con las baterías que lleva 22 kilovatios de acumulación de energía, cuando estás parado, incluso aunque lleves la luz, el aire acondicionado puesto, lo que quieras y tal, para eso es gasto despreciable para toda la potencia que lleva ahí acumulada. Increíble. Pues Ricardo Fraguas, también queremos que nos cuente qué es Only You Combi. Nosotros íbamos hablando unos días del Only You Combi como si fuera alguien más de la familia, de hecho debería serlo. Ricardo, nos has comentado en alguna ocasión que algún día todos los coches van a incorporar esta tecnología, pero hasta ese momento, ¿para qué sirve el Only You Combi? Pues el Only You Combi lo definimos como copiloto electrónico, porque es un aparato que nos informa en cada momento de la velocidad a la que vamos y también de las velocidades límites establecidas en cada punto, además de, como hacen otros aparatos también, que nos informan de lugares donde debemos de tener más precaución, como zonas escolares, puntos de concentración de accidentes, pero más allá de todo ello, y por eso le llamamos Only You Combi, es que combina esa detección a través del satélite de nuestra posición con la información de por dónde vamos y los límites establecidos de velocidad, con la detección. Esto es muy importante para la gente que está mucho tiempo en la carretera o para aquellos que también cogen el coche esporádicamente y pueden despistarse en un momento dado de un límite de velocidad por seguridad y por las sanciones, que esto a ti te ha sucedido. A mí sí. Me consta, ¿no, Marius? Muchas veces, y además, como hemos comentado en este espacio, no me tengo por una conductora temeraria, pero yo sé que tú eres muy buenín, eres un gran idealista y abogas por los límites de seguridad y todas estas cosas que me costa, que en un inicio debería ser así. A día de hoy, cada vez más lo que percibe uno es un afán recaudatorio. Paso muchas veces por los mismos sitios y de repente ves que hay más cámaras de seguridad que de repente han colocado en un cambio de rasante o cuando están haciendo una obra un detector, no un detector, no un... ¿cómo se dice esto? Para pillarte, para ponerte las multas, ¿no? Un radar, un control de velocidad. Un radar, un control de velocidad. Y lo ponen cinco minutos antes de que pases tú por un sitio. Y además cambian un límite de velocidad, a lo mejor, de 90 a 50. Y resulta que tú vas a 90. O sea, no vas a 200. Mis multas nunca han sido por ir a 200, que desconozco si los coches... No, de hecho, la mayor pérdida de puntos y las sanciones de mayor cantidad son en esos límites de velocidad, de baja velocidad, pero que, claro, si te pasas 30, 40, ya estás superando casi al 50% o el 100% la velocidad establecida y te crujen, te crujen. Yo digo que con razón, pero la verdad es que es una faena. Sí, pero vamos a ver, además, en una doble vía, los puntos. Para mí es un elemento de mi trabajo el coche. El dinero. Puedes pagar, sí, te ponen un 50% si pagas por adelantado de descuento. A mí ha habido una vez que me han puesto una multa que era totalmente injusta. La he recurrido. Y al recurrirla pierdes el derecho al 50% de descuento. Y me he encontrado que al final de dos, tres años prácticamente de recurrirlo se han metido en una cuenta bancaria. Me han embargado un montón de dinero, pero un montón de dinero, de una manera injusta por una sanción que no cometí y que llevo reclamando. O sea, es un auténtico despropósito. Cuando te metes ya en ese berenjenal de tener que recurrir y todo ello, la verdad es que es una agonía. Y entonces, Ricardo, ¿qué pasa? Que yo había empezado a conducir, me he dado cuenta desde que uso el Only You Combi, había empezado a conducir con miedo, frenando precipitadamente cuando de repente veía que parecía que había un radar. Claro, veis a lo mejor, pues es una camioneta que está reparando la carretera y pegase un frenazo pensando que puede ser, porque a veces hay radares ocultos en vehículos que no son o no llevan el distintivo de la fuerza de seguridad, ¿no? Exacto. Entonces, Only You Combi, para aquellos que se lo estén preguntando, tiene un precio de 399 euros. Para los oyentes de Déjate de Historias hay una promoción especial, 50 euros de regalo en el precio de la compra. Y además, si no están satisfechos, les van a devolver el dinero. Pueden probarlo durante una semana. No va a haber vuelta atrás si lo pruebas. Yo sé que nadie lo ha devuelto y además los gastos de envío están incluidos en la península y pueden pagar contra reembolso. El teléfono es el 902 050 040, 902 050 040. Es un aparatito muy pequeño, muy elegante. No necesita instalación, lo puedes guardar en el bolsillo para no llamar la atención cuando te bajas el coche pensando que a lo mejor es un móvil o algo así, porque ocupa exactamente lo mismo que un móvil y lo puedes cambiar de vehículo también. Exacto, hasta en motos. En motos también lo puedes utilizar, efectivamente. Y te va a detectar eso que hemos estado hablando, ese radar que lo han puesto en ese momento, te avisa con tiempo y te dice, oye, reduce la velocidad límite en este momento. Es así y hay un radar que puede controlar tu velocidad ahora mismo. Es muy cómodo, muy fácil de utilizar. Lo pueden utilizar tan esta, por supuesto, que homologado en España y se puede utilizar en cualquier país que lo permita la ley, porque es una pregunta que también nos han hecho muchos oyentes. En España, desde luego, que es el más completo y el de mejor precio. Y recuerden que tienen una semana para probarlo y si no les convenciera, que serían los primeros, les devolverían el dinero. Ricardo, te espero mañana por aquí. Por supuesto, aquí estaré con mucho gusto. Only you con B902 050 040 902 050 040.